Muchas gracias a todos por estar aquí presentes en esta actividad de la segunda parte del curso de Historia de la Física de la Escuela de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela. El tema que voy a tratar a continuación es principalmente sobre la dimensión ucraniana de la física en la Unión Soviética. Antes de entrar en materia, quisiera que vieran un mapa de la antigua Unión Soviética. Que fue una federación de repúblicas. Con el número uno, vemos a la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. Y con el número seis, a la República Socialista Soviética de Ucrania. En este evento, los estudiantes del curso de Historia de la Física van a presentar breves casos de estudios sobre científicos soviéticos. Unos con origen ucraniano y otros nacidos en otras partes de la URSS. El objetivo de mi presentación es proporcionar un contexto histórico al desarrollo de la ciencia y en especial de la física en la Unión Soviética y en Ucrania. Como veremos a continuación, una buena parte de la llamada física soviética tiene origen ucraniano. Sin embargo, este hecho es poco destacado. Esta charla tiene dos partes. En la primera, reviso el contexto histórico del desarrollo de la ciencia en la Unión Soviética y en la segunda, me enfocaré en la física realizada en la República Socialista Soviética de Ucrania con énfasis en los años 30 y 40 del siglo XX. La historia de la ciencia en Rusia comienza a principios del siglo XVIII y está íntimamente ligada con la historia de ese país. Por lo tanto, es natural que comencemos dando algunos datos sobre la historia de Rusia. Entre 1547 y 1721 existió el zarato ruso. Luego de 1721, el zar Pedro I de Rusia se proclamó emperador, dando inicio al imperio ruso. En 1712 y hasta 1918, la capital de Rusia fue San Petersburgo y luego la capital fue Moscú. Pedro I de Rusia quería que San Petersburgo fuera la ventana de Rusia hacia el mundo occidental. En 1725 creó la Academia de Ciencias de San Petersburgo e invitó a científicos europeos como Leonard Euler y Daniel Bernoulli para trabajar en la Academia, la cual hoy es la Academia de Ciencias de Rusia y anteriormente fue la Academia de Ciencias de la Unión Soviética. La Academia de Ciencias de la URSS fue el centro principal de la ciencia en la Unión Soviética. Para el año de 1987 constaba de 250 institutos de investigación y tenía 60,500 investigadores trabajando a tiempo completo. Recordamos aquí algunos pioneros de la ciencia rusa, como Mikhail Lomonosov, polímata, poeta y padre de la ciencia rusa, quien probó la ley de conservación de materia en reacciones químicas, descubrió la atmósfera de Venus, además fundó la primera universidad, que es la Universidad de Moscú, e influyó altamente en la formación de la lengua literaria rusa moderna. El famoso químico Dmitry Mendeleev y su tabla periódica. La astronomía es un campo en el que Rusia alcanzó eminencia mucho antes de la Revolución de 1917 con el Observatorio de Pulkovo, fundado por Friedrich George Wilhelm von Strube. La Revolución de Febrero de 1917 produce la caída del Imperio Ruso-Zarista y surge el gobierno provisional ruso. Ese mismo año, la Revolución de Octubre derroca al gobierno provisional y nace el gobierno bolchevique comunista dirigido por Vladimir Lenin. Ahora el poder reside en los soviets de obreros, soldados y campesinos. Estalla la Guerra Civil Rusa entre el Ejército Rojo de Obreros y Campesinos y el Movimiento Blanco de Nacionalistas Procedistas. Occidente apoya a los blancos. Los soviéticos ganan la Guerra Civil Rusa y en 1922 se establece la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En 1924 muere Lenin y después de una lucha por el poder, José Stalin controla el gobierno y dirige la industrialización de la Unión Soviética a gran escala bajo el esquema de una economía centralizada. A los pocos años de haber sido fundada, la Unión Soviética pasó de ser una sociedad mayoritariamente agraria a una gran potencia industrial. Sin embargo, a un gran costo de vidas humanas, entre 1932 y 1933 hubo una gran hambruna llamada el Holodomor que causó la muerte de entre 6 y 8 millones de personas. Más de la mitad de ellos fueron ucranianos. Bajo el gobierno de José Stalin, también hubo una gran intensa persecución política que afectó a intelectuales y científicos. Durante las llamadas purgas de Stalin, muchos intelectuales, científicos e ingenieros soviéticos fueron hechos presos o asesinados. Por ejemplo, Lev Landau fue hecho prisionero. Peter Palczynski, quien introdujo el método científico en la industria rusa, en 1928 fue hecho preso y en 1929 ejecutado. El físico Matvey Petrovich Bronstein, pionero de la gravedad cuántica, fue arrestado en 1937 y en 1938 fue asesinado por el régimen. Lev Yacolevi Strom, físico ucraniano, jefe del Departamento de Física Teórica del Instituto de Física de Kiev, fue acusado de trotskista, arrestado y ejecutado en 1936. Bajo el gobierno bolchevique, se inició la construcción de grandes proyectos industriales como la represa hidroeléctrica de Nopestroyd en el río Diniper, en Ucrania, y proyectos como la planta cirúrgica más grande del mundo para la época llamada Magnitogrost en Rusia. Entre las características generales de la ciencia soviética está el haber sido más fuerte en las ciencias fundamentales, particularmente en matemáticas y física teórica, que en las ciencias experimentales. El gobierno soviético, a pesar de que adoptó una actitud muy positiva hacia la ciencia, manteniendo la opinión de que la ciencia y la política estaban entrelazadas, ocurrieron terribles hechos como el isencoísmo, es decir, la campaña política del isenco contra la genética, en la cual más de 3.000 biólogos fueron retirados de sus cargos o hechos presos, mientras que otros fueron ejecutados. Dicho esto, aunque las ciencias aplicadas y la ingeniería fueron más débiles en Rusia que en Occidente, sin embargo, la Unión Soviética sorprendió al mundo al explotar la bomba nuclear el 29 de agosto de 1949 y al lanzar el primer satélite artificial, el Sputnik 1, el 4 de octubre de 1957. Entre los físicos soviéticos destaca Alexander Friedman, quien produjo un enfoque matemático brillante que mostró que Einstein estaba equivocando, al pensar que sus ecuaciones de 1915 solo podían conducir a un universo estático. En la teoría cuántica de campos destacan los trabajos realizados en la década de 1930 por Vladimir Fogg, Lev Landau e Igor Tam. También destaca las investigaciones sobre los efectos de la radiación en los líquidos de Pavel Cherenkov. Una de las figuras más importantes de la física soviética tiene origen ucraniano. Es el físico Abraham Gioffe, quien estableció el Instituto Físico-Técnico de Leningrado, en donde se hicieron estudios e investigaciones en la física del estado sólido. Desde la Unión Soviética también se realizaron avances importantes a la física de bajas temperaturas. El físico experimental Pior Capitza descubrió el fenómeno de la superfluidez, razón por la cual en 1978 recibió el premio Nobel en Física. Nikolai Basov y Alexander Prokhov destacaron en las investigaciones sobre los métodos de intensificación de ondas electromagnéticas que llevó al desarrollo de máseres y láseres. Desde la Unión Soviética también se hicieron importantes aportes a la astrofísica, en especial por Yakov Zeldovich, Vitaly Ginzburg y Kalanikov. Entre los premios nobles recibidos por ciudadanos de la Unión Soviética en el siglo XX, domina la física, con siete premios, el de un total de 19. A principios del siglo XXI, los físicos de la antigua Unión Soviética habían ganado diez premios Nobel. En 1958, a Cherenkov Tami Frank le fue otorgado el premio Nobel por la radiación Cherenkov, a Lev Landau en 1962 por su teoría del helio superfluido, a Basov y Prokhov por el láser en 1964, a Pierre Kapitza por el descubrimiento de la superfluidez del helio en 1978, a Sores Alferov por el semiconductor láser en el año 2000, y a Brikosov y Ginzburg por la teoría de superconductores en el año 2003. En el año 1993, la Unión Soviética colapsa, lo que produce la desaparición como tal de la Federación de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Como resultado, un poco tiempo después baja la inversión en ciencia y se produce la inmigración de científicos soviéticos a Europa y a Estados Unidos y algunas otras regiones como Latinoamérica. En otro video continuaremos con la segunda parte de esta presentación.